hola buenos días hoy es jueves 16 de julio del año 2020 y me encuentro un lugar súper especial me encuentro en el primer local de mcdonald's en la historia de mcdonald's en la ciudad de san bernardino california este fue el primer mcdonald's del mundo cuando eso una hamburguesa costaba tan sólo 15 centavos de dólar fue fundado en 1948 por rizzer and maurice mcdonald's aquí está el cartel en la vereda sobre la calle y al ya les digo a qué número al 1300 north es la 1300 north de la y street en san bernardino california este fue el primer mcdonald's del mundo hoy día es un museo y se encuentra cerrado por la pandemia del coronavirus pero ya que estaba cerca de este lugar en este día quise pasar a visitarlo porque obviamente es un lugar con fama mundial este fue el primer edificio mcdonald's construido en el mundo y como ven el precio 15 centavos de dólar era el precio de las hamburguesas ahí está la pintura en la pared de los fundadores de la firma como ven hoy día es museo pero está cerrado y este fue el primer arco de mcdonald's del mundo y este fue el primer arco de mcdonald's del mundo exactamente este que estoy tocando ahora de plástico con hierro en las en las aristas acá pero es todo plástico este fue el primer arco de mcdonald's en todo el mundo por acá pasa la route 66 esta parte de la ciudad sobre esta calle la e street es parte de la route 66 hay pinturas haciendo ilusión a toda la historia de mcdonald's y de san bernardino también referencia de los doors, Mick Jagger la cantidad de personajes que han marcado la historia en esta ciudad también pero no me refiero a los doors que son de Venice pero me refiero a la historia de California en sí mismo y mcdonald's es un emblema bello la camioneta de Scooby-Roo Max Bunny por ahí de este lado también hay otra partecita con muñecos para niños para tomarse fotos de cuando fue el 75 aniversario en 1915 es súper famoso este lugar obviamente que está en deterioro por el tiempo que ha transcurrido pero no deja de ser el primer mcdonald's de la historia un agotito antiguo con el cartel de la route 66 hermosísimo lugar lleno de historia sobre todo para los amantes de las hamburguesas de mcdonald's o de los productos en general de mcdonald's una tuna con hijos también ok me despido de este lugar tan histórico tan emblemático como es el primer restaurante mcdonald's en el mundo en este jueves 16 de julio del año 2020 en plena pandemia del COVID-19 pero no podía dejar pasar esta oportunidad de una visita a este lugar saludos para todos bye bye